No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni más dolor. Yo voy a renovar todo. Sí. Pero en la luz hubo oscuridad. Perseguidos por predicar, todos los discípulos murieron por nuestra causa. Excepto uno. Debo vivir mi vida en exilio. Solo. Algún día, espero volver a ver a mis amigos. Porque están con nuestro Señor. Las personas de hoy, te llamaron rey. Creen que eres un Mesías. ¿Quién creen que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Tal vez no sea el elegido. Arriesgamos nuestras vidas. ¿Para qué? Nos ha mostrado su poder. Debemos tener fe en él. No deben tener miedo. Confíen en Dios. Confíen en mí todos. Saben el camino que voy a seguir. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Yo soy el alfa. Y el omega. El primero. Y el último. El principio. Y el fin. Señor mío. Estaba esperando que llegara la muerte. No habrá más muerte. Ni sufrimiento. Ni llanto. Ni más dolor. Yo voy a renovar todo. Sí. Vendré muy pronto. Que la gracia del Señor. Esté con todo su pueblo. Amén.